Se dice ¿Qué es el bombero? Que lo venían siguiendo y entonces le di el paio el perpaso. ¿Qué es eso el perpaso? Que le tiraban para el tiro. ¿Cómo se llama esta calle aquí? La carretera es acá. Ya. Todo lo que tú sabes, le promete el bombero. La carretera es acá. 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 Gracias por ver el video.